Vean nomás, me voy a chingar este pinche pandation. Vean nomás. Mmm. ¡Wow! Mmm. Mmm. Muy bueno. Es boas en el quisi. Dice brócoli. A mí casi no me gusta el... ¿Cómo se llama este pinche orang chicken? Mmm. Mi favorito. ¿Tú te gustan? Mmm. Mi favorito es el pinche campal. Me voy a trindiar, mi espérito. Pero no freshen. ¿Qué estoy diciendo? Mmm. ¿Qué significa eso de gallin? Mmm. ¿Qué significa eso de gallin? tolid